Buenos días, jóvenes. La clase de hoy corresponde a lo que es ecología como principal punto y calentamiento, calentamiento global. Ok, vamos a ver qué es la ecología, ¿no? Para empezar, la ecología viene de dos palabras griegas, oikos, que significa casa, vivienda, logos, sabemos bien que es estudio, tratado, ¿no? Estudio de la casa. Va a decir, ese es el estudio de los hogares, ¿no? En este caso, nuestro hogar, de todos los seres vivos, es la tierra, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere ecología, ¿ok? Este término fue acuñado o introducido por primera vez por el alemán Ernest Haeckel, ¿sí? ¿Qué dice la ecología? Es la interacción de los seres vivos con su hábitat, ¿ok? Es la interacción de los seres vivos con su hábitat. Cuando llamamos seres vivos, estamos hablando de seres bióticos. Factores bióticos con factores abióticos, ¿ok? Los factores abióticos a, sin, sin vida, ¿no? Significa aquellos condicionantes, aquellos factores que hacen posible la vida. Por ejemplo, el agua, el clima, el oxígeno, el nitrógeno, todos los componentes inertes que van a condicionar que pueda haber vida en este planeta. Y los factores bióticos, ¿sí? Habla, obviamente, de los seres vivos, ¿no? Hemos estudiado en todas las clases anteriores los seres vivos, ¿sí? Entonces, los factores bióticos van a relacionarse con los actores abióticos y conjuntamente van a formar lo que es la ecología, ¿ok? A ver, componentes de un ecosistema, lo que dijimos, ¿no? Los seres vivos son los que habitan en el, obviamente, animales y plantas y el medio físico. Los seres vivos vienen a ser los factores bióticos. La biocenosis también se le conoce, ¿ok? Y en la biocenosis están los factores bióticos. Y el medio físico es el biotipo, ¿ok? El biotipo, ¿ok? Es el medio, es el medio físico. El lugar es donde habitan los seres vivos. Se relaciona la biocenosis con el biotipo, el biotopo es acá, y me va a dar lo que es el ecosistema. Yo si no soy más biotopo, me da el ecosistema. Unimos, ¿no? Ceres vivos con factores condicionantes para que se pueda dar la vida. La energía solar, la temperatura, el suelo, el aire, la lluvia, todos los condicionantes para que se pueda dar lo que es la, la vida en este planeta. Ahora, los seres vivos, seres vivos de un ecosistema, como la, la mínima porción de seres vivos, ¿eh? De un ecosistema, el, un ser vivo ya, ¿no? Vamos a hablar de una especie, un ser vivo, ¿sí? En el caso, acá vamos, estábamos hablando, viendo que es un, un sajino, un cerdo, no sé. Y acá una, una plantita, pues, ¿no? Eso es una, una especie. El conjunto de especies me va a dar, me va a dar una población. Tenemos la población de cerdos y acá la población de, de plantas, ¿ok? Estas flores creo que son las, este, margaritas, ¿no? ¿Ok? Ahora, el conjunto de poblaciones me va a dar la comunidad, me va a formar la comunidad, el conjunto de poblaciones, ¿sí? Por ejemplo, el conjunto de cerdos, con el conjunto de margaritas, con el conjunto de árboles, conjunto de hongos, todo ese conjunto de poblaciones diferentes me va a dar una, una comunidad, ¿sí? Las especies solamente pueden reproducirse, obviamente, entre sí y tienen descendencia férrea. ¿Ok? Obviamente nosotros, los seres humanos, pues, ¿no? Los seres humanos solamente se pueden reproducir entre seres humanos. No se pueden reproducir seres humanos con animales, obviamente, ¿sí? Entonces, la reproducción solamente se da entre organismos de la misma especie. La población es el conjunto de individuos de la misma especie. Y la comunidad, el conjunto de las diferentes poblaciones, diferentes poblaciones de una, de un ecosistema. ¿Ok? A ver, factores bióticos. Los factores bióticos, tenemos que tener claro que son los animales y las plantas. Vale decir, los seres, los seres vivos, no solamente animales y plantas. Tenemos el reino monera, el reino protista, el reino fungi, el reino vegetal y el reino animal. ¿Ok? Tenemos a los productores, que básicamente son los fotosintetizadores, los que van a producir oxígeno, ¿sí? En este primer plano tenemos el principal representante fotosintetizador, es a las plantas, ¿cierto? Después viene el consumidor primario, que viene a ser un herbívoro. ¿Ok? Un consumidor secundario ya vendría a ser un depredador que se va a comer, que se va a alimentar de los herbívoros. ¿Sí? Es una cadena. El consumidor terciario viene ahí a ser el carroñero, ¿no? El carroñero. Y el cuarto orden, los desintegradores o reintegradores, en este caso las bacterias y hongos que van a descomponer, descomponer una materia viva que ha dejado de existir, ¿no? Cuando una persona, cuando un animal muere, vienen las bacterias y comienzan a descomponer estos organismos que han perdido la vida, ¿cierto? Entonces, los productores, por ejemplo, bueno, no tenemos acá, ¿no? El consumidor primario, no sé, los peces, las aves pueden ser, ¿sí? Tenemos gran cantidad de organismos, ¿sí? Ahora, los factores abióticos sin vida, tenemos todos estos, la luz, el pH, sanidad, altura, presión, temperatura, radiación, agua, celo, entre otros. ¿Ok? Estos factores van a hacer posible que haya vida en este planeta. La luz, evidentemente, sin luz, sin energía solar, no existiría vida en este planeta. Así de simple. plantas, no podrían hacer fotosíntesis, no hay fotosíntesis, no habría oxígeno, no hay oxígeno, no podríamos respirar, simplemente no existiríamos. ¿Ok? Otro es el agua, obviamente el agua, sin el agua no podemos sobrevivir, sin el suelo, las alturas que van a incluir en el microclima, diferentes climas. Por ejemplo, el Perú tiene gran cantidad de microclimas que hacen posible que seamos un país rico en diversidad de productos agrícolas. ¿Ok? Las temperaturas en la costa calor, en la sierra un poquito más de frío, dependiendo de las estaciones. ¿Ok? Todos estos factores hacen posible que haya vida en este planeta. relaciones intraespecíficas. A ver, las relaciones intraespecíficas que se establecen entre individuos de una misma especie, vale decir, entre una población. ¿Ok? Pueden ser relaciones antagonistas, o sea, que van a competir entre ellos, o diagonistas que van a ayudarse también para poder sobrevivir. Por ejemplo, tenemos la familiar. Los lobos, ¿no? Los lobos viven en grupo, individuos que consanguinamente están relacionados, ¿sí? Y van en pos de una presa para que se alimenten. Todos, todos ayudan, son agonistas. Acá tenemos uno familiar, ¿no? Este grupo de gorilas son aparentemente, son parientes entre sí, ¿no? Aparentemente son de una misma familia. ¿Ok? Gregaria, número elevado de organismos. Por ejemplo, un grupo de ñus. ¿Cuál es su, la idea de que ellos se puedan reproducir con mucha facilidad y puedan haber miles y miles de estos organismos, de estos seres? Ahí radica que puedan sobrevivir, su especie pueda seguir, pueda seguir existiendo. ¿Ok? O un cardumen, ¿no? Un cardumen es un grupo de peces, un grupo de peces que andan en conjunto como si fuese una manada, ¿no? De uno al lado a otro y cuidándose unos, unos a otros. Eso se llama gregaria. La sociedad o jerárquica o estatal. Sociedad, ¿no? Las abejas, por ejemplo. Hay una reina, la reina comanda todo el panal, ¿no? Las obreras se deben a la abeja reina. Esa es una sociedad jerárquica, por ejemplo. Las hormigas también ocurre lo mismo. Colonial, una unión física. Por ejemplo, los corales. Los corales están formados por organismos que, en este caso vegetales, que se, que hayan un lugar propicio, un propicio para poder sobrevivir. Y en esto tenemos algunos, este, las esponjas. ¿Ok? Son organismos vivos, los poríferos, ¿sí? Que viven siempre en colonias. ¿Sí? Relaciones interespecíficas. Son las que se establecen entre especies diferentes. ¿Ok? Diferentes de un ecosistema. Acá tenemos una relación de, que es benéfico para uno o perjudicial. Por ejemplo, parásito, el parasitismo son aquellos organismos que viven de otros, pero le causan daño. Acá hay un, una, una relación negativista, ¿no? Negativo. Negativo, obviamente, para el huésped. ¿Ok? La depredación. ¿Sí? Eh, benéfica para uno y negativa para el otro. Obviamente, el tiburón se va a alimentar, pero, evidentemente, va a perder la vida, pues, acá la foca, ¿verdad? En competencia. Eh, en este caso, negativa para ambos, porque se van a, se van a pelear ambos por, por la comida. El mutualismo, ahí sí es positivo. ¿Por qué? Porque estas son anémonas, ¿sí? Anémonas que van a, que van a proteger al pez. ¿Ok? Ambos les conviene esa relación. ¿Sí? Eh, podrían vivir separados, pero la relación entre ambos es beneficioso para, para el pez y para las anémonas. ¿Ok? El comensalismo. Comensalismo. Eh. Por ejemplo, estos pececitos pequeñitos que hay por acá al costado del tiburón son anémonas. Estas anémonas se alimentan de, de, de los rezagos que vaya a tener el pez cuando capte una presa. Entonces, ellos se van a alimentar de esos, de esos poquitos rezagos que quedan, ¿no? De lo que está comiendo el tiburón. Entonces, no le va a afectar en nada. No, no le afecta ni le beneficia. ¿Están las rémoras o no? No hay ningún problema para él. La simbiosis, ahí sí, la simbiosis. Los dos se ven beneficiados. ¿Te acuerdas cuando hablamos de los líquidos, los líquenes? ¿Qué son los líquenes? La unión con hongos y algas, ¿cierto? Los hongos, los hongos se van a alimentar de las algas y las, y las algas se van a tener mayor agua en consideración de los hongos. ¿Ok? No pueden vivir uno sin el otro. ¿Ok? Y para acabar tenemos el amensalismo. Los grandes árboles obstruyen la luz de otras plantas, pero ellos no se benefician. ¿Ok? Simplemente al obstruir la luz se va a evitar que las otras plantas puedan crecer, ¿no? Evidentemente las plantas necesitan energía solar para poder subsistir. Pero no es que ellos lo hagan, no es que les beneficie, no les beneficie nada si entra o no entra la luz. ¿Ok? A ver, el efecto invernadero. El efecto invernadero es aquel... A ver, ¿cómo te explico? Nuestra planeta Tierra emite gases, ¿ya? Se llaman gases de efecto invernadero. El CO2, el SO2, el dióxido de azufre, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el metano. Todos estos gases, entre otros, se van hacia, hacia la atmósfera. ¿Ok? Todo esto ocurre en la atmósfera. Entonces, la luz solar llega al planeta Tierra y algunas luces, la atmósfera hace que esa luz rebote. ¿Ok? Esta luz se va a rebotar. Pero, ¿qué hace los gases de efecto invernadero? Atrapa, rebota la luz y las radiaciones, el 70% se desplaza, se va fuera del planeta. Ese 30% es captado por estos gases de efecto invernadero. Y están calentando, están calentando cada vez más, cada vez más el planeta Tierra. Entonces, los gases de efecto invernadero después nos van a traer lo que es el calentamiento, el calentamiento global. ¿Ok? Y toda la Tierra se está calentando. No sé si en casa habrá una olla a presión en casa. Si tienes una olla a presión, tú sabes que esa olla a presión tiene que estar tapada herméticamente, ¿cierto? Y tú no la puedes, la, no puedes sacar la tapa o abrir la tapa de golpe. Tienes que esperar que se enfríe todavía, que se desprenda todo el vapor que se haya acumulado en el interior. ¿Cierto? Eso es lo que está pasando en el planeta. Se está, se está llenando de, de, de calor, de calor, de calor y en algún momento eso va, como no había presión, va a explotar. ¿Ok? Esperemos que, no sé de eso, no se va a dar ahora, ¿no? No se va a dar acá ni en 100 años, ni en 150, ni en 200 años. Pero en algún momento si seguimos creando estos gases de efecto invernadero, si seguimos contaminando nuestro planeta, es posible que eso pase en un futuro. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a traer ese, ese, ese efecto invernadero, ese calentamiento global? Esto. Lo que en algunos casos ya estamos viendo ya inundaciones, sequías, acá más inundaciones. ¿Ok? Eh, la, la, el deshielo, va a haber deshielo en los mares, ya se está dando, la Antártida está perdiendo, eh, el hielo que acumula en los polos, polo sur, polo norte, se está perdiendo muy rápido los hielos, y se está, eh, el hábitat de muchos organismos que están condicionados para ese hábitat, van a perder su, su lugar y van a desaparecer. Y esa agua, ese hielo que se está, se está acumulando en el mar, y va a crear después lo que son las inundaciones. Demasiado calor, en algunos casos, hace que haya los fuegos, los incendios forestales. ¿Ok? ¿Sí? Y en el mar, evidentemente, se están perdiendo muchas especies, muchas especies, debido a que ya no hay el suficiente alimento, no hay el suficiente oxígeno, muchos condicionantes, y eso ocurre en todo el planeta. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, nos vemos en clase.